¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí, a Mundo Warhammer con Rincón Wargamer, vuestro espacio para todo lo que sea Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 y juegos de mesa. Hoy vengo con todos vosotros con una charla, coloquio, ¿vale? Pues en la que vamos a estar comentando acerca de dos alternativas para jugar hoy en día Warhammer Fantasy, que como bien sabéis ha desaparecido de tiendas y bueno, digamos que no tiene una continuación en lo que son reglamentos, sistema de juego y demás. Conmigo traigo a mi colega Pumu, suscriptora además del canal y un grandísimo Warhamero, que vamos, es muy dedicado. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué me puedes comentar acerca de tu experiencia de Warhammer para que la gente un poco te conozca por encima? Bueno, pues yo empecé desde lo Warhammer, no sabría decir una edad, pero sé el curso, sí sé que empecé en tercio de primaria, eso sí lo sé. A lo mejor a alguno le suena con unos fascículos que he sacado la marca de Altaya, la imprenta de Altaya, y que vendían revistas de Warhammer con dos miniaturas, a lo mejor era un arquero bretoniano y un lancero goblin, ¿sabes? Y poco a poco, pues con el paso de los meses me fui metiendo más, fui conociendo lo que era Warhammer, las reglas, me pasaba por tiendas y ahí es cuando empecé a meterme en el mundillo. Hace no demasiado, antes de este mismo vídeo, os subí un vídeo acerca de, bueno, preparación de Warhammer, cómo empezar en Warhammer. Y uno de los puntos que os comentaba, era que era muy positivo para cualquiera de vosotros que quisiera disfrutar, digamos, de estos mundos, de estos universos, bueno, de estos productos y juegos de mesa, era encontrar otros Warhammeros, porque lo que no sabe uno, lo sabe otro. Yo llevo desde mis 10 años jugando Warhammer fácilmente hasta el día de hoy, 17 años empapado con temas de imperio, con desvampiro, tanto fantasy como 40.000. Y, bueno, me encuentro este hombre y me hace conocer, por ejemplo, pues lo he dicho, alternativas modernas para jugar esto de Warhammer Fantasy. Así que, bueno, pues te traigo y que lo sepa todo el mundo, pues porque te tengo como un entendido de todo esto, porque además juegas un montón. O sea, yo me he echado mis partidas, conozco gente que juega una vez por semana, pero tú casi parece que juegas una vez por día. Sí, bueno, no todos los días, pero varias veces a la semana, sí. Muy bien, pues la cuestión es que debo de comentar lo siguiente. Cuando hablamos de Warhammer Fantasy, sobre todo cuando, bueno, comento este asunto con, bueno, creadores de miniaturas y demás empresas de ese estilo, como Norba, siempre sale el tema a relucir a la luz de lo que es la novena edición. Entonces, ¿qué nos podrías contar tú, qué nos podrías contar sobre esta novena edición? ¿Qué es la novena edición? ¿Cómo lo remarcarías? ¿Cómo lo definirías? Bueno, es la edición que un grupo de fans sacaron a posteriori de que Warhammer muriese y al ver que Games Workshop no rescataba este juego, pues estas personas se pusieron a ello, recogieron las mecánicas, las reglas y las facciones que estaban olvidadas o que más les interesaban o que más gustaban y pues hicieron un juego basado totalmente en la octava edición de Warhammer, con modificaciones, cambio de nomenclaturas, por el tema de derechos de autor. Por ejemplo, el imperio como tal no se llama imperio, se llama imperio de Sonstall. Pero, ¿por qué cambian la nomenclatura si no deja de ser algo fan? O sea, ¿por qué tienen que protegerse del copyright? Porque si no Games Workshop les cruje, digo. Bretonnia ha pasado a llamarse Reino de Equitania. ¿En serio? Sí, sí, sí. Condes vampiros ahora son con claves vampíricos. A veces cambian nomenclaturas o nombres porque, claro, evidentemente no existe fans ni nada de eso. Pero entonces, realmente por mucho que la gente lo llame en plan Warhammer, no ven edición, no es Warhammer. No, el juego como tal no se llama Warhammer. El juego como tal se llama Ninth Age. Ah, o sea, directamente ya ni siquiera intenta seguir la estela de Warhammer. No, se juega con las miniaturas de Warhammer, pero vamos, tú puedes jugar con cualquier marca. Pero intenta retomar la jugabilidad, está basada en esa octava edición de Warhammer, pero no es Warhammer. Entiendo, entiendo. Pero entonces, a ver, aunque debo de suponer que la gente que juega a novena edición son fans de Warhammer y demás, realmente no es como que pretendan recoger el testigo de Warhammer como universo, sino como juego de mesa, sin más. Exacto, exacto. Sí, porque como universo sería imposible, porque ya te digo que los derechos de autor y todos estos temas legales, Game Workshop, sabes que lo mantiene herméticamente cerrado. Son muy reservados para esos temas. Y a la mínima que puedan saltar, se te echan los abogados encima. A ver, yo recuerdo casos en los que el público generaba su contenido basado en Warhammer y no había ningún problema. Por ejemplo, yo que sé, modificación del medieval 2 Total War y sacaban Call of Warhammer. Pero ¿por qué la novena edición sí es un problema? ¿Es una marca? ¿Ganan dinero por ello o cómo? ¿A qué te refieres con la edición? Bueno, claro, es que si no tiene ánimo de lucro un proyecto, no debería de haber semejante problema, ¿no? Entonces, ¿tienen ánimo de lucro en la novena edición o no? No, no, no tienen ánimo de lucro. De hecho, si te metes, cualquiera que quiera meterse o quiera empezar en Ninth Age, desde el primer momento, en la página de Ninth Age, tienes a toda tu disposición todos los códecs, todos los reglamentos, el reglamento específico de magia, todo. Todo, lo tienes todo a tu disposición. No necesitas gastarte dinero en nada, evidentemente... Claro, es así como yo lo entendía en la novena edición, pero entonces cuando me has dicho lo de que esquivaban ahí un poco el copyright y tal, o sea, yo sabía que existía la novena edición, sabía que era una alternativa, que había gente, digamos, ya disfrutándola y jugándola y demás, pero no sabía que habían tomado el camino de, bueno, cambiar tantas cosas como para, yo creo, destruir la esencia de Warhammer. ¿Cómo lore? ¿Cómo lore? O sea, Equitamia, ¿qué es eso, tío? Nada, nada, es... nada. O sea, nada se llama como... como en Warhammer, evidentemente, claro. Vale, entonces, la cuestión es que yo ya conocía esta novena edición, quería que de paso, bueno, pues nos comentaras un poco sobre ella, pero también descubrí, bueno, pues toda otra salida diferente que me encantó, que me enamoró y que tú me hiciste descubrir porque yo no había oído acerca de la misma anteriormente y son los manuscritos de Nuz. Háblanos un poco de esto. Bueno, pues los manuscritos de Nuz son unos códex que sacaron... están sacando ahora mismo un grupo de gente española que básicamente recogen todo lo que era sexta-séptima, el reglamento de la edición más... yo creo que para mí es la mejor, la más bonita de jugar, lo que era Warhammer como tal, la cuna, y recoge básicamente todas las miniaturas que salieron desde que salió esa edición hasta más adelante con el paso de los años en revistas de White Twarf por ahí perdidas o en octava edición... o sea, todo de eso que salió en posteriori y que evidentemente no estaba en esas ediciones, lo han introducido y acoplado con los algoritmos de precios, de reglas y todo eso para que tenga sentido en el reglamento y en el metagame de cómo se juega a sexta-séptima, ¿entiendes? Yo la verdad es que cuando me lo mostraste fuera de cámaras lo estuvimos viendo y estuve revisando varios de estos manuscritos que los tenéis pues a modo de PDF los podéis descargar desde la propia página, digamos, de este proyecto. De hecho os voy a dejar las páginas de ambos proyectos, novena edición y manuscritos de Nuz, para que les echéis un vistazo. Y me gustó mucho porque los precios sí que tenían pinta de tener bastante buen sentido y encima cada libro de ejército estaba pues muy completo con unidades que a lo mejor sí que reconocía y otras tantas que no había visto en la vida de alguna White Twarf por ahí perdida que yo no tenía en mi poder. Claro, claro. Además es eso que los puedes encontrar en los links de la página en los que está y no solo que son reglamentos y rosters de ejército para que tú puedas utilizar con sus reglas y todo es que funciona como un códex, o sea, la maquetación está muy currada, está todo muy bien explicado con su sección de personajes, con su lore, o sea, sin ir más lejos, Nagas tiene como seis o siete páginas de lore antes de llegar a las reglas. Y de hecho las imágenes que te comparten son una mezcla de Oldhammer y de las últimas miniaturas que han llegado a salir. Claro, y además tiene también ilustraciones de cosas que se han pillado por internet o de bocetos de gente por ahí o de imágenes de internet. Entonces eso complementa mucho sobre todo para personajes o cosas que no tenían una representación y que más tarde gente lo imaginó y lo plasmó en un dibujo. De hecho me hizo gracia porque una de las imágenes de uno de los personajes imperiales prácticamente era un cosplay y se lo enseñé y le dije aquí a Pumu, oye, ¿qué de amorios es esto? ¿De dónde han sacado esta foto, no? No, pero queda gracioso y está muy bien. Sobre todo me parece muy útil, aunque solo sea como curiosidad, por ver la cantidad de unidades diferentes que ha podido tener una facción u otra antes o después en su historia porque es que está muy completo. O sea, más que decir, bueno, es que han renovado o ajustado un poco las reglas, los puntos y demás y esto funciona, es que es un compendio de todo el contenido que ha habido nunca jamás de cada una de las diferentes facciones. Exacto, exacto. Entonces, pues, si esto funciona perfectamente para la gente que quiera jugar a sexta-séptima, me refiero a, digo sexta-séptima siempre junto porque realmente es la misma edición, solo cambian dos o tres cosas, reglitas, pero se juega igual. Entonces, la gente que quiera jugar eso, la edición madre, la madre de todas las ediciones, Warhammer en su esencia como tal, pues, claro, puede jugar miniaturas que sacaron para octava edición, estás del fin de los tiempos, puedes jugar con los morgas, con la miniatura tocha de Nagash, y lo aplica con este modo, con estas reglas y es lo más divertido porque tienes tal abanico de unidades a tu disposición sin ir más lejos los enanos. ¿Quién se hubiese imaginado que los enanos tendrían hechiceros? Pues sí, hay una miniatura que salió en una White Dwarf muy perdida, a la mano de Dios, de la cual yo no tenía ningún conocimiento, y en la sección de héroes de los enanos tienes la posibilidad de introducir un hechicero enano. A ver, en teoría, trasfondísticamente, el enano puro y duro tiene afinidad con la hechicería. O sea, quiero decir, los enanos del caos pueden ser hechiceros, ahí está la vía. Lo que pasa es que tradicionalmente los enanos se han desmarcado de la hechicería y... Son muy reactos a la magia, claro. Claro, efectivamente, pero poder podría. Sí, sí, claro, o sea, lo contempla. O sea, no dejan de ser criaturas en un universo de fantasía en el que cualquier criatura con habilidad pues puede aprender magia. Pues eso lo contemplan estos manuscritos, y entonces puedes meter realmente un hechicero enano. La cuestión es... Cosa que en un códex oficial jamás te vas a encontrar, claro. A mí me sorprende, porque, claro, hemos hablado de novena edición, que se ha escondido del tema de nomenclaturas y demás, ha cambiado los nombres, se ha escudado frente a cualquier posible, digamos, cuestión de copyright, pero en los manuscritos de NUF no. ¿Por qué? Bueno... Se la juegan, supuestamente. A lo mejor es que todavía no ha llegado a la siguiente gente... No sabría decirte. No sabría decirte, es una buena pregunta. Es que realmente me da la sensación de que en alma, siendo fieles al trasfondo y queriendo heredar todo lo posible de Warhammer, los manuscritos de NUF son más fieles, son más lo que estamos buscando que la novena edición. Quizás puede que sea porque lo que realmente te ofrecen los manuscritos de NUF es una ampliación del roster, pero no un cambio en las reglas. Ninth Age ofrece otro juego distinto y eso es algo que a lo mejor al Game of Thrones no le interesa. Después de todo, los manuscritos de NUF se juegan con el reglamento de Warhammer. Ellos lo único que te ofrecen es más rosters, más unidades. O sea, digamos que retoca lo que es reglamento, pero de unidades, estrictamente. Exacto. O sea, el reglamento como tal, el libro de reglamento de este tan famoso de 200 páginas de Warhammer, no te lo tocan. Se supone que tienes que jugar con eso. ¿Con el de sexta o el de séptima? Es lo mismo. Vale. Da igual. Es que yo como jugué, no sé si a cuarta o demás, o sea, lo he dicho hace ya un buen pico de años, pues... Vale, la cuestión... ¿Qué cambios ves tú entonces? ¿Qué diferencias ves entre ambas salidas? Entre los manuscritos de NUF y novena edición. Bueno, a ver, novena edición está basado para empezar en octava. Es un juego con los precios mucho más bajos. Se juega con unidades mucho más grandes, con pelotas de incluso de 30 o 40 unidades. Y se pueden hacer cosas... Se pueden aplicar mecánicas o opciones de monturas o de aplicaciones que Warhammer no contempla. O sea, por ejemplo, yo he visto unidades... Yo he visto regimientos de 40 esqueletos con un trono del aquelarre metido dentro. En plan como si fueran los crossigores de los hombres bestia. Digo, de los hombres lagarto. Sí, una cosa así. O sea, cosas muy extrañas. O sea, Nine Sates toma como referencia a octava edición de Warhammer, pero va a su rollo. O sea, hace un nuevo reglamento, es un nuevo juego con unas reglas muy diferentes y que intenta mantener ese espíritu, pero que ya tengo que la magia es radicalmente distinta. Ya las magias especiales de cada facción ya no existen. Ya no existe el saber de la nigromancia. O sea, los condes vampiros, cada facción tiene un hechizo de facción. Los condes vampiros, ahora llamado conclaveado vampírico, tiene uno de levantar muertos, que es lo típico. Y luego a tu disposición tienes como... Creo que eran como 10 o 11 sendas de la magia. Creo que se llaman así ahora. Y pues tú puedes elegir la que más se ajuste a ti. Creo que ahora tienen otros nombres. Era como adivinación, brujería, cosmología, ocultismo, taumarturgia, algo así. Cosas de estas, ¿sabes? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, realmente lo que hace es heredar el uso de las figuras de Warhammer, pero es otro juego. Sí, sí, sí. Es que yo, con tanta gente, digamos, que me ha llegado a comentar acerca de novena edición, con varias empresas, digamos, jugando de mano con lo que sería novena edición, claro, yo pensaba que tendría que ver más con Warhammer y veo que no tanto. Claro, Nine Saints lo que te propone es que tú puedes, ellos te, en la descripción de la unidad, ellos te ponen el tamaño de la peana, 25 por 25, infantería. Son esqueletos. No te dice nada más. O sea, cualquier miniatura de cualquier marca con ese tamaño de peana y que sean esqueletos, te vale. De la marca que sea. Efectivamente, lo que sí, para empresas alternativas y demás de figura rollo Warhammer Fantasy, claro, es un campo donde comercializar todo eso. A ver, yo quiero decir, quiero que la gente luego me deje sus comentarios para que me digan qué les parece. Sobre todo si hay por ahí jugadores de novena edición o de manuscritos de Nud, que lo comenten abajo del vídeo para saber sus opiniones de cada una de las dos alternativas. Pero yo es que lo siento mucho. Yo he visto los manuscritos de Nud y me he enamorado. Es que me he enamorado. Ver que tienes todas las unidades, además, unidades de las que había oído hablar o que había mirado, buscado y encontrado, o de las que sabía, y ver que están todas bajo un mismo códex, un mismo libro de ejército, es decir, al lado del tanque de vapor puedo encontrar la carreta de guerra del imperio. Es que es genial. Sí, y ya no solo eso, sino que el grupo de gente que lo está haciendo son gente muy entendida, con muchos años de experiencia, que han demostrado un gran amor por todo esto, porque se están currando unos códex. Cualquiera que lo pueda ver está en la página de cargat.com y cualquiera que lo quiera ver, o sea, actualmente están casi todas las pacciones, solo quedan un par, creo, y todas tienen ya su fecha de salida. Los reinos ogros creo que salían este mes, lo próximo eran reis funerarios, escaven... ¿Cuánto llevan con esto? No estoy muy seguro de cuánto llevan, pero creo que llevan ya bastantes años, y además ofrecen no solo los códex, sino un mantenimiento a todo eso, porque ya te digo que hay un documento en esta página, hay un documento de ratas en el que lo van actualizando cada dos por tres, la última actualización fue hace seis o siete días, y los que jugamos con estos manuscritos puedes buscar a la gente que los ha escrito en Facebook y en un correo rápido, en un par de días te solucionan cualquier pregunta, cosa que si antes jugabas a Warhammer, mandarle un correo a la inglesa... Pues aquí tienes a esa gente a tu disposición para cualquier pregunta. La cosa es que sí que me encontré con alguna erratilla, pero nada, sobre todo cosas de que se han equivocado una palabra o lo que sea, y a mí me gustaría, si me están escuchando, que algún día cuando terminen ya todos los libros de ejército y esté todo súper pulido, que sacaran nuevas versiones de los PDFs con todo en plan impolutísimo, porque es que yo creo que la gente se lo va a imprimir, tío, es que... Sí, 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 yo también lo creo. La cosa es que, bueno, pues eso debería llegar a un poco más de gente y lo bonito sería que realmente los manuscritos de Nud fuesen un nuevo estándar e intentasen levantar ese espíritu y volver a ese fantasy puro y duro. Además yo creo que le dan mucha vida a cada una de las diferentes facciones por separado, por esto mismo, lo que habíamos comentado, de expandir el roster de cada facción. Entonces es que motiva mucho ser, por ejemplo, un imperial y empezarte a leer el manuscrito de Nud de El Imperio y ver, vale, esto había oído hablar de ello, pero aquí tengo a mano, digamos, súper complejitas las reglas del cacharro y tenerlo todo, pues lo he dicho, súper a mano, súper al alcance, todo junto, en lugar de tener, pues como tenías hasta el momento, que yo lo que, la forma en la que jugaba originalmente era tenía mi libro de reglamento, tenía el libro de ejército del imperio y luego fotocopias o documentos impresos de las unidades especiales y cada una iba por su lado, ¿sabes? Entonces tenerlo todo junto, además, porque claro, hablamos de poder imprimir o de poder leerlo, pero habrá gente que utilice, bueno, pues tabletas y que esté con el PDF, ¿no? Y pueda visitar toda la información. Sí, exacto, o sea, te lo puedes tener en la tablet, en formato físico si te lo imprimes. Yo, de hecho, fui a una imprenta y mandé que me hiciesen una encuadernación con tapa dura de cartón y todo a color para tenerlo a mano. Y aparte, yo también soy muy pijo para estas cosas. Yo me hice unas tarjetas como si fuese, pues una tarjeta de estas de empresa con el papel este de cartulina en el que en un recuadro, como si fuese una baraja de cartas, están todas las unidades. De tal forma que, por si yo tengo que jugar con alguien o que no está muy adecuado... En plan rollo mágico, ¿qué? Acceso rápido. Exacto, o sea, para no tener el códex, si estás jugando con tres unidades, una de lanceros, otra de caballeros imperiales y otra de arcabuceros, simplemente tener las tres tarjetas debajo de cada regimiento para una consulta rápida, solamente tienes que mirarlo. O sea, no tienes nada más. O sea, yo siempre busco agilizar una partida y ofrecer la mayor cantidad de facilidades posibles para el otro. Para que lo pase bien, para que sea menos, para que sea rápido. Es un gustazo. Y yo digo una cosa. Encontré en su tiempo un libro de ejército de los enanos del caos, pero todavía en los manuscritos de Nuz entro, veo que me encanta la facción, veo a lo mejor alguna cosilla adicional y digo, es que es increíble, tío. Claro, claro. Los manuscritos de Nuz también sacaron un códex de enanos del caos en el que recoge pues lo que era el de cuarta o quinta edición que no era ni un códex como tal, creo. Era un pequeño códex de estos pequeños en plan para fans. Una cosa muy pequeña. Creo que no era oficial del todo, pero no estoy muy seguro. Y bueno, pues recoge todas esas unidades clásicas, unidades nuevas que sacaron a posteriori, unidades trasfondísticamente que tienen sentido, como por ejemplo, esclavos orcos, orcos negros, no solo los míticos hobgoblins, también estos orcos negros, esclavos orcos, esclavos goblinos. Es que de hecho recordemos que el orco negro de los orcos, esa unidad de élite, son básicamente esclavos de élite de los enanos del caos. Exacto. Y bueno, pues toda esa gama de miniaturas que posteriormente la marca alternativa de Games Workshop, la empresa de Fosball, ha sacado, como pueden ser la Guardia Infernal, los centauros mayores, los kadai, estas miniaturas que son como seres de fuego y de lava, pues lo meten, con lo cual, de la mañana... Un roster completísimo. Claro, tenemos... Tenían como seis unidades de artillería o así, creo que... Sí, sí. Además... Lanzamirotes, que no sabía que tenían los enanos del caos, por ejemplo. Se juega muy bien, de hecho hay una mecánica muy divertida en el que casi todas las máquinas de guerra de los enanos del caos, se pueden anclar unas a otras y convertirse en un tren. Ah, sí, sí. Una especie de tren de artillería. Claro, con el demonio este de hierro, de fuego, tal. Claro, eso lo puedes unir al cañón de Magna, a un mortero terremuerte y a un demonio de hierro y las tres miniaturas tienen una regla que, si mal no recuerdo, podían unirse y lo que mueva una pues podía... puede mover las demás como si fuesen una sola miniatura. Vamos, luego nos enamoramos del tanque de vapor y tenemos el tren. A ver cuando lo vemos en Total War Warhammer 3. Joder, cómo me encantaría ver miniaturas de la facción de los enanos del caos en un Total War. Pero vamos. En fin, ¿tú con qué te quedas? Yo, como soy un idealista y un enamorado de Warhammer, yo indiscutiblemente me quedo con los manuscritos de Nuts, pero hoy en día estoy en un grupo de Night's Age porque me interesa también estar en contacto con todo eso. Y juegas igualmente también. Ahora mismo no, ahora mismo estoy realmente aprendiendo porque aprender las mecánicas, porque quiero aprender a jugar bien Night's Age y quiero empaparme de Night's Age, pero yo me sigo quedando con esta séptima y eso no lo cambio por nada. Vale, pues nada, pues hasta aquí esta charla con la que esperaba haceros conocer estas dos alternativas finales de Warhammer. Si sale algo nuevo, pues evidentemente lo informaremos en el canal y os dejo los linkazos en la descripción para que conozcáis cada uno de estos mundos. Por un lado, Night's Age y por otro lado, bueno, pues lo que es la recopilación esta final de Warhammer que serían los manuscritos de Nuz. Así que nada, Pumo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y sin más, meted un buen pedazo de like, pasadlo por ahí y dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Gii! ¡Ja! ¡Gii! ¡Gii!